Bienvenidos al fascinante mundo del Loris arcoiris, un ave cuyo nombre ya no sugiere lo increíblemente colorido que es. Originario de las regiones tropicales de Australia y algunas islas del Pacífico, este pequeño pájaro es conocido no solo por su vibrante plumaje, sino también por su comportamiento social y su dieta especializada. Hoy vamos a explorar más sobre esta maravillosa especie que nos recuerda lo rica y diversa que es la vida silvestre en nuestro planeta. El Loris arcoiris pertenece a la familia de los loros, pero lo que lo hace especial es su dieta única. A diferencia de muchos loros que se alimentan principalmente de semillas, el Loris ha desarrollado un gusto especial por el néctar y el polen de las flores. Su lengua tiene una adaptación fascinante, está cubierta de pequeñas cerdas, casi como un cepillo, lo que le permite extraer néctar de las flores de manera más eficiente. Este comportamiento lo convierte en un importante polinizador. Mientras se alimenta, el Loris transfiere polen de una flor a otra, ayudando a la reproducción de diversas plantas, similar a como lo hacen las abejas. La naturaleza, siempre trabajando en perfecta armonía. El vuelo del Loris arcoiris es otra maravilla que merece nuestra atención. Estas aves son increíblemente ágiles y rápidas. No es raro verlos volar en grupos grandes, moviéndose de árbol en árbol en busca de alimentos. Su plumaje multicolor, compuesto por tonos de azul, verde, rojo y amarillo, hace que parezcan destellos de luz cruzando el cielo. Pero, ¿sabías que su vuelo también está ligado a su capacidad de socialización? Los Loris son aves altamente sociales. Generalmente, se mueven en grandes bandadas que pueden llegar a incluir a docenas, o incluso cientos, de individuos. Este comportamiento grupal no solo les ayuda a encontrar comida, sino que también les ofrece protección frente a depredadores. Si observamos a un grupo de Loris arcoiris interactuando, notaremos algo peculiar, son aves muy vocales. Tienen una amplia gama de llamadas y vocalizaciones que usan para comunicarse con sus congéneres. Estas llamadas pueden variar desde sonidos suaves cuando están en reposo hasta gritos agudos cuando se sienten amenazados o están defendiendo su territorio. Este comportamiento social también es visible en sus momentos de alimentación, donde comparten los mismos árboles frutales o flores sin demasiada competencia entre ellos. Este sistema cooperativo les permite vivir en áreas donde el alimento es abundante, reforzando los lazos dentro de la bandada. En cuanto a su dieta, el Loris arcoiris es un verdadero especialista del néctar. Se alimenta principalmente de las flores de eucaliptos y otros árboles tropicales, aunque también disfruta de frutas maduras. A diferencia de otros loros que tienen un pico más fuerte para romper semillas, el Loris ha adaptado su pico para recolectar estos alimentos suaves y líquidos. Este hábito alimenticio tan particular también tiene un impacto en su entorno. Al consumir grandes cantidades de frutas y flores, el Loris ayuda a dispersar las semillas, lo que contribuye a la regeneración de los bosques. De hecho, su papel en los ecosistemas es tan vital que muchas plantas dependen directamente de su actividad para reproducirse. En cuanto a su apariencia, no podemos ignorar el esplendor de su plumaje. Su pecho rojo brillante, su vientre azul intenso y las alas verdes lo convierten en una de las aves más reconocibles del mundo. No es de extrañar que los Loris arcoiris sean considerados una de las aves más hermosas del planeta. Pero estos colores no solo son decorativos. En la naturaleza, el color a menudo tiene un propósito funcional, puede servir para atraer pareja o para confundirse con el entorno en ciertas situaciones. Además, los Loris pueden vivir hasta 20 años en la naturaleza, lo que les da bastante tiempo para dejar su huella en el ecosistema. Durante este tiempo, construyen lazos sociales fuertes con su pareja y su bandada, lo que refuerza la cohesión del grupo y facilita la supervivencia. El Loris arcoiris es mucho más que una cara bonita. Su papel como polinizador, dispersor de semillas y su vida social lo convierten en una pieza clave en los ecosistemas donde vive. Es un recordatorio viviente de cómo cada ser, por pequeño que sea, tiene un papel importante en el equilibrio de la naturaleza. Si te ha sorprendido todo lo que hemos aprendido sobre el Loris arcoiris, no olvides darle un like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para descubrir más curiosidades del reino animal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu animal favorito y qué te gustaría saber sobre él? Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!